¡Posesión de Sosa! ¡Ha vuelto a recuperar el balón! ¡Oh, gran determinación! ¡Oh, bien interceptado! ¡Ahí está Arias! ¡Se está preparando para disparar! ¡El tío estuvo perfectamente bloqueado! ¡Qué gran gol de cabeza! ¡Gran gol de cabeza! Realmente se exportó y no le dio ninguna oportunidad al portero. ¡Balón de Muñoz! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Y la pelota se va fuera del campo! ¡Lo hizo bien recuperando el balón! ¡Está acelerando por la banda ahora! ¡Desafío bueno y limpio! ¡El defensa recupera la posesión! ¡Y ahora van a intentar el contraataque! ¡Lateral en largo! ¡Le pega la volea! ¡La pega de volea! ¡Regatea hacia adelante! ¡Ahí está Arias! ¡Bien medido! ¡Gran defensa! ¡Gana el balón mía! ¡Bien leído! ¡1 a 0 en el descanso! ¡Un resultado bastante variable! ¿Qué pasará en la segunda mitad? ¡Es 1 a 0! ¡El equipo perdedor tendrá los próximos 45 minutos para cambiar las cosas! ¡Gran entrada de Gómez que se lleva el balón! ¡La conduce Tía! ¡Ese está el momento! ¡No! ¡Sencillamente no se hace con tonterías! ¡Define limpiamente! ¡Bueno ese tiro estuvo perfectamente colocado! ¡Qué definición! ¡Bien! 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 levantar su banderín. Estaba claramente fuera de juego. Y el entrenador está haciendo un cambio. Da un paso al frente para rodar el balón. Bien cortado. Lo ha leído absolutamente a la perfección. ¡Buena intercepción! ¡Bien cronometrado! ¡Qué calidad para defender! ¡Han vuelto a recuperar el balón! ¡Entro envenenado al área! ¡Es ahora nunca! ¡El portero lo leyó! ¡Oh! Ellos tienen el control total del juego. Este partido está claramente terminado. ¡Gran regate! ¡Qué entrada tan oportuna! ¡Está empezando! ¡Impresionante! ¡Ese es su segundo gol! ¡Tiempo para un par de piernas frescas! ¡Y el entrenador está cambiando las cosas! ¡Sánchez! ¡Sinisterra! ¡Completo el pase! ¡Lo hizo muy bien! Bueno, se desforzaron mucho, pero no pudieron superar este complejo escenario. ¡SUSCRÍBED! ¡N作udamos. ¡세 RECMENDER Machine. ¡Y el� a touched pack! ¡Vamos a la remogíar el horrendo ¡Has pedido! ¡Una puевич! ¡Y empú